Quiero que sepas que los momentos de colegio no se olvidan, pues he reído, he llorado, he crecido contigo. Gracias. Para mis amigos. Sé que es difícil despedirse, no, 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 y más de lo que nos unió. La vida da muchas vueltas, es tiempo de decir adiós. Recordar con mis amigos, las travesuras que hicimos, y las bromas mesadas en el salón. Han pasado muchos años, que te tengo aquí a mi lado, es por eso que te quiero decir hoy. No, no, no voy a llorar, me quiero emborrachar, nunca decirte adiós. No, no, no voy a llorar, me quiero emborrachar, para nunca decirte adiós. Y cuento los días en el colegio, cuando andaba de necio, riéndome del profesor. Los pasteles en los papeles, y el grito todos los viernes, cuando acaba la función. Recordar con mis amigos, las travesuras que hicimos, y las bromas mesadas en el salón. Han pasado muchos años, que te tengo aquí a mi lado, y es por eso que te quiero decir hoy. No, 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 no voy a llorar, me quiero emborrachar, para nunca decirte adiós. No, 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 no voy a llorar, me quiero emborrachar, para nunca decirte adiós. Sube la copa conmigo, brindemos por ti amigo, brindemos por los momentos. En los que pasamos tiempo, brindemos por las mujeres, son las que nos dan placeres, brindemos por el colegio. Esta canción, es una apuesta de cariño, para esos amigos del colegio, inolvidables, supermúsica. De parte de la mente musical, final, con Lex, la de Casta, Free Music y yo, final. Los que siempre están contigo, cuando todo se ha perdido. Los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos. Los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños. Los que siempre están dispuestos, los que siempre están dispuestos a olvidar. Los que a veces maltratamos, y también los olvidamos. Con los cuales discutimos, y reímos, y lloramos. Con los que sellamos pactos, que más tarde quebrantamos. Esos son nuestros amigos, esos son nuestros amigos, de verdad. Los que llenan nuestros álbumes, con miles de recuerdos. Los que en nuestros cumpleaños, siempre llaman de primero. Los que nos recuerdan que, en todo lo malo, hay algo bueno. Esos son nuestros amigos, de verdad. Los que un día sin saberlo, para siempre.